Llamado urgente de la Comisión de la Verdad como parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición a todas las organizaciones armadas que operan en el país. Ante la emergencia humanitaria y sanitaria que vivimos por la pandemia del coronavirus, que ya sobrepasa el medio millón de personas infectadas y cerca de 25 mil muertos, la Comisión hace un llamado urgente a todas las organizaciones armadas al margen de la ley a cesar de inmediato sus actividades de amenazas, secuestros, desaparición forzada, asesinatos y cualquier otra forma de violencia contra la dignidad humana. Mientras esta epidemia va teniendo consecuencias cada vez más graves en distintas regiones del país, los líderes sociales siguen siendo asesinados y muchas comunidades se encuentran en medio de la confrontación el verse sometidos a las intimidaciones de las armas, al miedo y al terror. Mantener a las personas y a las comunidades bajo los regalos de la guerra en las actuales circunstancias es aumentar el dolor y la incertidumbre, precisamente cuando en medio de carencias y limitaciones el Estado y el conjunto de la sociedad hacen enormes esfuerzos para proveer alimentos y servicios médicos y sanitarios para contener la epidemia. La gravedad de la situación que enfrentamos nos impone a todos anteponer la solidaridad humana por encima de cualquier consideración política, económica o militar. Es cuestión de humanidad. La Comisión de la Verdad hace público este llamado urgente dentro de su misión esencial de trabajar sin descanso por la no continuación, la no repetición del conflicto armado y la convivencia pacífica, máxime en estas circunstancias críticas y excepcionales para el país y para la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!